Lo conducimos por el vestuario y el maquillaje, eso sí que seguimos con la línea del negro, pero en el cabello lo hemos dejado. Desde la actitud que se siente en cada estación del año, como los colores, como un poco... ...barbería. O sea, una colección que huye de florituras y de artificios innecesarios. Es básicamente trabajo de... En términos de creatividad, creo que veo a muchas diferentes espías, ¿sabes? Hay un montón de... Vamos a seguir trabajando con un color rojo un poquito más cenizo, un poquito más claro. Y hemos pasado a un doble 6. A medida que vamos moviéndonos a la parte central de la sección... ...porque, como decíamos, es la sección que queremos que sea más clara, más luminosa. Y vamos a usar un color directo. La mezcla que está trabajando ahora es una mezcla de rojo intenso... ...con un poquito de violeta, de 11-4. Y el color más fuerte es un color rojo puro. Y bueno, siguiendo esta técnica, tenemos una secuencia en los tonos de color. Vamos a hacer una sección lateral y vamos a repetir la misma operación al otro lado. Y pasamos ahora a ver a Brett. Hola, Brett. Para Brett, todo el conjunto, todo el trabajo está empezando a verse. La forma va quedando mucho más clara. Y como siempre, siempre que trabajamos a manos libres, siempre que intentamos crear texturas suaves... ...es importante apartarnos un poco para ver el trabajo en su conjunto. Richard también comentaba un poco que a pesar de que la técnica sea importante... ...es más importante trabajar un poco con la imagen que sea adecuada... ...al cabello y al cliente con el que estamos trabajando. Y por más que les interese el trabajo y la técnica en la academia, es algo que intentan no perder nunca de vista. Es lo que estamos haciendo adecuado para el tipo de cabello y para el cliente que tenemos delante. Y de hecho, esta misma pretensión de adaptarnos a lo que quiere el cliente... ...es algo que nos motiva a ser más creativos y a buscar unas perspectivas diferentes. Y desde luego es algo que a ellos les funciona muy bien en la academia y que siguen explorando continuamente... ...porque es una cosa muy creativa. En general está ya casi casi finalizando el trabajo, está muy satisfecho con la forma que va cogiendo... ...y ahora simplemente lo que está haciendo es personalizando. Cuando vamos trabajando con los dedos y vamos trabajando un poco manos libres... ...el tema de la textura que es especialmente importante en este trabajo. Como podéis ver Richard, ya está prácticamente finalizando la zona del flequillo. Este flequillo se ha cortado sin aplicar ninguna tensión, simplemente respetando la caída natural. Y está simplemente dando los últimos toques en esta zona de los ojos, por encima de los ojos. Y uno de los juegos que tienen con esta colección, que están especialmente disfrutando, es el trabajo de equilibrios. Quieren repetir o quieren tener siempre presente un poco la forma de una campana. Veréis que tiene un poco más de volumen en la parte superior, adelgaza un poco y acaba con una base más texturizada. A pesar de las dos versiones diferentes de esta misma conexión, existen varios puntos en común que la unen a las dos. Y uno de los puntos en común que tienen sería esta búsqueda de equilibrio de forma. Hay que prestar atención especial a este juego con las longitudes, con los equilibrios, sobre todo con las formas que vamos creando. Ahora vamos a asegurarnos realmente que el cabello hace lo que él quiere que haga. Trabajamos un poco en la zona de la raíz para aportar textura. Y también para dejar al caballo un poco más maleable. ¿Y Sam? ¿Cómo lo lleva Sam? Sam ya ha pasado a trabajar al otro lado, en el otro lateral. Y de esta forma lo que estamos dando es más tiempo de exposición a estos tonos que habíamos comentado que ya estaban hechos. Es bastante interesante, ya lo había comentado antes con Static, una de las versiones. Creo que a veces es importante encontrar nuevas formas de hacer la misma técnica. De hecho, creo que es interesante reinventar las técnicas y jugar con los colores. Como he mencionado antes, Static, como habíamos hablado antes, se trataba más de mezclar fórmulas, de jugar con las proporciones. En el lado de la colección, trabajamos mucho con los tiempos de exposición. Hoy, precisamente porque hoy estamos trabajando con colores directos, los colores de exposición tampoco han sido los usuales. Pero como vamos a ver más ejemplos de esta técnica de trabajo un poquito más tarde, veréis también cómo se consiguen los violetas, los azules. Y que cuando aplicamos estos tonos, los aplicamos teniendo siempre muy en mente estos tiempos de exposición especiales. Con lo cual, vamos a asegurarnos que aplicamos o empezamos siempre trabajando con los tonos más oscuros en las zonas externas. Y de esta forma, también nos aseguramos que los tonos más claros, más luminosos, nos quedan en el interior. En algunos casos, no fue realmente tonado. ¿En algunos casos? En algunos casos, no fue realmente tonado. Ah, bueno, y en algunos casos, tampoco, ni siquiera han usado color, no lo han coloreado. Una de las modelos que vais a poder ver un poquito más tarde es la modelo violeta. Y veréis que el centro prácticamente es blanco, casi casi sin color. Y de hecho, lo que se ha hecho ha sido más lavarla con un violeta más que aplicarle ningún color. Vamos a pasar ya a la sección final. Y ya está casi, casi acabada. Vamos a ver qué hace Brett. Como veis, Brad también ha estado utilizando Dusty de Session Label. Y es una forma muy útil para conseguir esta textura, este juego que viene trabajando desde el principio. De hecho, están trasladando una de las tendencias que ellos han apreciado, que son más fuertes en todas las pasarelas, que es este juego de texturas mates. Lo han trasladado a la colección que estáis viendo ahora. Pero es una tendencia muy fuerte en pasarela. Veréis, estaba hablando de esta zona posterior lateral. Le encanta la delicadeza que han conseguido en este trabajo, especialmente en esta sección de aquí. Vamos a repasar un poco ahora. ¿Veis esta silueta que hemos creado? Esta silueta la hemos conseguido trabajando esta zona central eliminando el peso del cabello. Esto. Podemos ver aquí, por el perimetro, algunas oídas desconectadas desconectadas. Estas zonas desconectadas que tenemos sobre las orejas y en la parte posterior, desconectadas del resto. Tenemos esta zona posterior lisa, plana, que sigue bastante el contorno. Y esta sección en diamante que habíamos comentado antes y que está en la zona superior. Creo que, de hecho, esto enfatiza bastante lo que sería el peso que recae en la zona frontal. Ok, Sam también ha acabado ya. Sam también ha acabado ya. Follow me, we'll see you back in a little bit. Okay, so for me a little recap here with my model. I'm just gonna get it to stand up. Vamos a repasar también un poco el trabajo de bread. Formas muy juguetonas, muy texturizadas en la parte posterior. Y veréis que ha trabajado la sección frontal muy plana, muy lisa, que va hacia la parte de atrás. También persiguiendo esta forma como de campana que comentábamos. Okay, so you're gonna see these two young ladies in a moment. Okay. And we'll see you on the other side of the presentation. Vamos a pasar ya a la segunda parte de la presentación. Os dejamos con estas dos modelos. There you go. Thank you. Let's get started. We'll see you next time. Bye. We'll be right back. Bye. Bye. Gracias por ver el video. 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 Y lo que hemos hecho ha sido alisar, trabajar esta zona para que nos quede muy plana. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir llevando esta línea hasta la sección de delante. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar este mismo concepto, esta misma idea en el otro lado, en la zona lateral opuesta. Y lo que vamos a hacer. Y lo que veréis es que vamos trabajando, vamos siguiendo esta mecha guía que nos da más cortita para eliminar peso. Y vamos a hacer eso. Y vamos a hacer eso. Y vamos a ir continuando siguiendo desde ahí. Y lo que vamos a hacer. 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 Vamos a hacer ahora la textura interna del cabello. En este caso estamos trabajando con un cabello bastante fino que da la coincidencia, cree que es muy adecuado para el tipo de trabajos que estamos viendo aquí. Y vamos a ir trabajando y vamos a ir eliminando peso. Y vamos a trabajar estas secciones siguiendo esta mecha guía y van a ser secciones muy finitas, muy delgadas. Y siguiendo la línea del contorno del cabello. Elevamos las secciones, como podéis ver, y vamos siguiendo este contorno. Como podéis ver, a medida que vamos trabajando, vamos viendo que esta forma se va estrechando. Y lo que hago es que me permito que esa línea de línea permanece. Así que me permito que ese cabello fallece para mantenerme con esa larga de exterior. Simplemente lo que estamos haciendo es crear este contorno entre esta forma, esta base que tenemos que ya está hecha y que está más marcada. Esta es una forma que nos encanta jugar con la Academia en Londres. Es una forma muy divertida y divertida. Y es algo que hemos estado muy emocionados por esta temporada. Y realmente introduciendo a nuestros modelos y los looks que estamos trabajando en la Academia. Una de las cosas con las que han estado trabajando y disfrutando más en la Academia es precisamente esta. Y es este juego de formas y secciones que han estado introduciendo y presentando mucho tanto a clientes como a modelos de colección. Es bastante interesante, ¿no es Richard, para nosotros esta temporada? Pero le pregunta, le comenta a Richard, ¿qué le parece este juego de equilibrios de secciones que están viendo esta temporada? Sí, creo que a veces es un poco difícil de conseguirlo, esta idea de desplazarse hacia atrás. Pero te da una silhoueta muy dinámica. Jugar con estas texturas, con estas formas, te permite adaptarte y ser más flexible con lo que serían las siluetas. Y creo que hay muchas escuelas para desarrollar esos balancers. Y creo que te permite traer lentes en la cara y crear un poco más detalle en la cara. Así que, realmente, realmente amamos este tipo de forma y balance. Este juego de equilibrios, este juego de formas, les permite también adaptar el cabello a la cara del cliente, a la zona del flequillo, quitar, poner, es muy flexible. Vamos a pasar un poquito al detalle ahora, estamos trabajando la zona de los ojos, alrededor de los ojos. Si podemos la cámara acercar un poquito más esto que está trabajando ahora mismo. Ahora mismo. Lo que estamos haciendo, como podéis ver, es seguir un poco lo que nos daría la forma del contorno del ojo. Y vamos trazando esta línea curva, siguiendo la forma, la curva de la ceja, hasta llegar al ángulo del ojo. Y en este punto que está indicando ahora, que es justo el punto más alto del pómulo, la raya que marca el ángulo del ojo con el pómulo. Esta pequeña rayita que nos estaba indicando es un área muy buena para trabajar todo lo que serían flequillos. ¿Por qué? Porque trabajas la abertura del ojo, trabajas la forma del ojo. Da lo mismo si trabajamos con flequillos más cortitos, si trabajamos con flequillos mucho más largos. Si puedes crear un pequeño cortito justo en ese punto ahí, es 99 veces por 100, es una gran mejor mejor en la forma. Sí, independientemente del flequillo que trabajamos, sí podemos crear esta pequeña curvita en esa zona que decíamos, dice que va a funcionar el 99% de las veces, vamos a tener éxito garantizado. Una de las diferenciaciones que podéis tener como peluqueros nos las dan el trabajo de pequeños detalles como estos. A las academias suelen asistir profesionales que vienen de muchos países diferentes. Obviamente con ellos trae la diversidad, que es una cosa que él aprecia especialmente porque si no dice que el mundo sería muy aburrido. Pero a pesar de estas diferenciaciones hay una cosa que todos tenéis en común y es que un objetivo común que es hacer que la gente se sienta mejor, más bonita, se sienta más feliz. Y son pequeños detalles como estos del flequillo, además de técnicas que tienen que ver con las formas, con las longitudes, con las secciones, lo que marca la diferencia. De hecho, es difícil de traducir. Se trata no tanto de indicar sino de compartir la información con todos. Y lo que estamos haciendo es trabajar esta pequeña sección triangular que va siguiendo una forma redondeada. Sigue elevando todas las secciones para mantener este perfil plano que busca. Como podéis ver, sigue trabajando esta zona de la coronilla que rompe lo que sería toda la parte lisa del resto. Y nos proporciona esta silueta tan interesante un poquito más alta que destaca del resto. Y va a seguir trabajando, punteando un poco y mientras Miel va punteando nos envía a Brett a ver qué tal está haciendo el corte. Ok, así que estoy empezando a refinar mi art línea un poco ahora, mientras empiezo a ver que mi forma se sienta. Y Brad, en este punto, ya está empezando a ver cómo está quedando lo que sería toda la forma en general. Ha trabajado un poquito el perfil. Especialmente aquí, estamos jugando con esta zona de la coronilla que es la que nos aporta más textura, nos da esta silueta tan interesante. Y nos hablaba también de la flexibilidad en el trabajo. Por ejemplo, nos indicaba aquí que podemos usar un flequillo más marcado. Pero debido a las características de la modelo, que es una modelo pequeñita, bastante frágil, ha querido más interesante trabajar con un flequillo más suave y contorno roto. Como podéis ver, está punteando, trabajando el contorno de este flequillo con la punta de las tijeras. Y además le parece especialmente interesante, en este caso especialmente divertido, ver cómo este flequillo rompe lo que sería el resto de la estructura del corte, que es mucho más recto y mucho más marcado. Lo que vamos a hacer ahora es ya finalizar este flequillo justo en la esquina de la ceja. Y además nos va a dar, acabar en este punto, nos va a permitir resaltar todavía más esta diferencia entre el flequillo y este contorno tan marcado. Nos habla de nuevo de la ciudad de Londres, de lo bien que se lo pasan en la academia. Me preguntaba si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de estar en esta maravillosa ciudad recientemente, pero parece que viven unos momentos muy movidos y de mucha diversión. Dice que el que se divierte tanto que él no. ¿Dónde está él? Está muy bien, le gusta mucho también el flequillo, cómo está quedando. Vamos a trabajar también el flequillo de Mónica. En un principio había considerado dejar este flequillo larguito. Espero que no me digas que no me digas cuando salga, pero creo que vamos a ir un poco más corto. Pero finalmente ha cambiado de opinión y viendo un poco la modelo, vamos a hacer este flequillo un poquito más corto. Y esa decisión es simplemente basada en lo que creo que va a ser... Mónica. Mónica.